todo bien todo correcto yo que me alegro de darle like suscríbete activa la campana estamos acá en vivo atención en jan rodríguez oficial si jan rodríguez oficial estamos acá en vivo dale like suscríbete y activa la campana a ver qué dice la gente por acá la gente se va conectando atención dale like suscríbete y activa la campana y se aprende y se aprende pero chicos yo no puedo quejado no que no dejó eso no dejó el tema del chat abierto del chat en vivo no se puede no solamente se podía no sé no sé cómo se deja el chat de manera que lo vean todo porque yo acá va para la transmisión y normal se veía el chat después no sé por qué pero lo puedes ver por computadora creo antes se podía normal apagaba si se veía el chat en vivo pero ya no se puede no no se puede por celular en cambio en youtube por computadora si se puede ver si se puede ver dale like suscríbete y activa la campana atención a ver quién es el primero que se da cuenta de algo importante algo clave atención el día de hoy veremos veremos bueno me da el like a ver la gente por acá dice acá Jim puede sacar mujeriego gracias por a ti no soy mujeriego y bueno no no soy futbolista a ver dame luz dame luz amacharo amacharo dame luz dame luz dame luz atención a mi luz a ver cómo le ven el amor a mis gatos a mis gatos a ver y saca la gente ahora las rubias dice vengo dice el futuro y la violencia son goleados para los partidos y saca la gente esos pósters misios dice bueno bueno tal a lo que se puede no pero acá dándole un mensaje a la gente no se puede perder también se puede ganar no miren ahí está el mensaje claro de de por ejemplo beckenbauer en el 66 no 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 yo sé que muchos querían el mundial del 69 es su sueño pero acabe el 66 que pierde la final con inglaterra el robo marán de la historia salió para bob y charton ya y mur también y en el 74 le gana la final a holanda de de quién de holanda de craig no acá en el 86 maradona gana la final a alemania pero la pierde en el 90 el fenómeno ronaldo pierde el 98 ya y gana el 2002 todos podemos cambiar todos se puede mejorar todos podemos levantar la casa podemos perder pero podemos ganar no está el mensaje que les quiero dar también falta también está no que también falta esto también está ya que te quieren esto ustedes ya les encanta de esta así que esta es la decisión no me dio tiempo y día la decisión ya y después no gana una pierde otra de las y la vida no se gana y se pierde se pierde y se gana no 98 2006 ahí está no la decisión también y bueno ya seguramente lo pegaremos más adelante me faltó me faltó la de beckenbauer y también la de un mejor poco conocido no me dice también que esperó 2014 y ganó 20 22 a ver queremos sacar fotos de flaquitas dice ya dice aquí en esa y quiere ver esos pósters cochinos queremos dice acá tolaca que malcriado eres amigo que malcriado saca hasta el fenómeno ronaldo no lo intenté pero pucha no no seas malo hay que ser exitoso el ganador millonario para hacerte el corte que te dé la gana no no siempre puede hacerte el corte que quieras ahora es el cambio payaso dice acá para hoy sin polo dice estampa de dos soles no me costó cada uno cinco lucas acá hay una imprenta es papel cuché no es no es papel bond por saber es a tres es papel cuché papel de revista me está la vena ahí está la vena ahí ahí está a ustedes que les encanta la copa del mundo y está y está y está y está y está bueno dice hermanos acá al menos ponlo y saquen marco está acá que estás pegando y salga cartón en tu pared bueno sí con limpiatipo no estamos pegando y qué importa pero ya se ve se ve algo no se ve algo ahí así que normal normal hermano dice acá la gente por acá salud para todo bueno juega el bluminense vuestra en el estadio vamos a estar alianza lima con fluminense transmitemos para radio exitosa la bosque integra todo el perú no también juega y también juega la u contra el de u de quita no seguramente un poco más de chance tiene la u por el rival no por el juego de verdad que en el juego seguramente la u es más sólido los dos deja mucho que sea arriba creo que deja mucho más la u deja mucho más que desear arriba un poco más que alianza pero a la u es más segura atrás alianza no es segura atrás el equipo que mejor juega en el campeonato es cristal pero fue eliminado por el rival más débil no por el always ready que junto con aurora fueron los rivales más débiles no podíamos elegir mejor rival para avanzar no tanto melgar como cristal al final los bolivianos eliminan a cristal y al conjunto de melgar pero el partido de la u máximo creo que un empate puede conseguir máximo máximo un empate ojalá gane y en el partido alianza yo creo que pierde porque es el fluminense de brasil no viene paulo enrique ganso pero viene con alguna de sus figuras así que bueno brasil por lo general viene a lima y gana no termina ganando no es así tanto argentina cuando viene boca no racing independiente river si ganan pero por un gol o a esta mente se van también empatando también no bueno la gente por acá dice dale like comienza que enseñan la pesadilla pesadilla siempre es no porque no hay plantel porque tanto en alianza como la usamos con sé consciente no hay plantel de repente la u por los rivales que le ha tocado no podría yo lo que digo es máximo la u va a ser por ahí de local no creo que le gane a botafogo por ahí con el edu puede pueden para como viene la bolita no creo no por ahí empatar también no empatar de repente pero como con el edu de quito de verdad que no no lo veo bien al cuadro del abuso de ofensivamente lo vieron ustedes mismos contra vallejo poco productivo el equipo no sufre atrás pero si va a sufrir con el edu obviamente pero ofensivamente no se le cae nada no para que llegó concha para aquello gonzález porque no le dan la oportunidad no sé a otros jugadores o probar con flores más atrás con tunche y ahora no va a estar valera pero tiene que estar de regaray es lo que hay deberían jugar con flores más de enganche tunche de media punta y de regaray es lo que hay sabe poco bola poco gol poca experiencia jugando libertadores yo decía antes de que fiche a regaray imagino que luego te traerá un delantero no sé no digo un argentino de 20 años no que está pensando en europa o pensando en jugar en méxico el mls pero al menos alguien un argentino que juegue en paraguay un uruguayo que juegue en colombia que se que sepa lo que es jugar su americana que sepa lo que es jugar libertadores de américa no que pueda dar la talla en libertadores pero teniendo en cuenta el único jugador que va a dar la talla en la u en libertadores es creo que de arquero no gritos y en alianza creo que desde los que han llegado este año ninguno de lo que año ese año verdad que cuesta bastante va a ser una pesadilla creo a todo pinta buena pesadilla espero equivocarme también pero todo pinta para una pesadilla no hay no hay no es un equipo dinámico alianza ni tampoco la u no es un equipo como organización ofensiva no asocia muy bien no hay duplas no hay duos no hay nada en la u y menos en alianza también la verdad que pinta para pesadilla pinta 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 para pesadilla a ver dice la gente por acá toque y saca la pelota y saca con los cines ya jimbo la u hizo el partido más aburrido 24 me saca me curó el insomnio si fue muy mal el partido y el 6-0 y saca que álvarez le metió alianza pero yo te digo en lima en lima escucha bien hermano creo que creo que la cadena te la han puesto en la boca la cadena no a ver yo he dicho en lima en lima en lima en lima en lima river vino que hagan uno a cero hace tiempo también river vino empató uno a uno boca vino acá empató 0-0 con alianza no cristal con river 1 a 1 el lima en lima los equipos argentinos ganan por un gol o se o se van empatando luego pierden pero poco pierde pero más es el partido que ganan por 1 a 0 o 0 a 0 1 1 es lo que se repite pero viene brasil y te gana no a ver saca de acá saca de la gente a ver jimbo dice jimbo gusto y saca o eso alteró mentronpo dice acá te voy a buscar ya está bien búscame a ver bueno no sé no sé ni sé dónde vivo ni sé la dirección de vivo ya a ver jimbo o sea que viene saca que sólo pongas camisetas de puros campeones del mundo gracias pero esta no puede ser me falta la de falta la de mataos la de ciudad y la de messi no más no pero siempre hay con un mensaje no te puede ir bien y te puede ir mal en la vida te puede ir mal y te puede ir bien se te puede que puede empezar yéndote bien y terminar mal y también te puede empezar yéndote mal y terminar bien no pues son los casos de maestría que en bauer en el 66 pierde la final la dan en el 74 marahona la dan en el 86 la pierde en el 90 y ronald no la pierde en el 98 o esos chimpunes ronald no pago precio pago precio por los chimpunes ya quien me dice dónde los consigo pago precio no no esos chimpunes si no increíble esos chimpunes si pago precio no no ya mil euros mil euros pagamos pero no me interesa esos chimpunes si pago precio para tenerlo obviamente no me van a quedar no pero los pongo ahí en una repisa bacana no hay una caja de cristal ahí de plástico transparente no algo así no esos chimpunes pago precio causa pago precio los chimpunes así mil euros qué importa ya todos los ahorros se van ahí no me interesa aún no no pero para jugar no pe para tenerlo como decoración pe viejo para tenerlo como decoración a ver no pagáis acá ni por un oe que malcriado eres oe matados acá es lo que tienes acá que hacer cuando una flaca va al búnker aprenda del kaiser este malcriado ese kaiser ese kaiser fue el primer jugador sugar no el primer jugador sugar porque todas las novias que tuvo hasta el 2010 me enteré que todas las novias que tuvo hasta el 2010 él le llevaba 20 años a todas el primer jugolista sugar ha sido el primer jugador sugar a ver dice acá ya tengo los chimpunes el gato purizaga habla no bueno un ídolo municipal pero listo no la decisión dice acá te la compro haciendo adres a la 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 no la decisión pero no 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 es original es copia te cuesta 60 soles retro pero retro perú fc se llama la página de instagram a ver bueno dice acá señor empieza el calvario para los equipos peruanos yun buiza qué opina sobre lo que dijo el mexicano osvaldo sánchez bueno que estadísticamente tiene razón no que estadísticamente numéricamente yo sé que los hinchas de alianza hinchas de cristal les gusta burlarse no de de un jugador de la u y a de la u también le gusta burlarse de un jugador de alianza un jugador de cristal pero miren no sé por qué últimamente los hinchas de alianza se burlan bastante no de de los jugadores de la u en este caso xp no no recuerdo cuándo cuándo fue la última vez que un jugador de alianza sea objeto de burla de un jugador de cristal o de la u o sea cuando cuando fue la última vez que un jugador de alianza recibió hate de los hinchas de cristal y de los hinchas de de no de la u cuando fue no porque la verdad que lo de xp es hate por todos lados a ustedes se acuerdan o no se acuerdan la última vez que un yo no recuerdo y yo tengo familia hincha de alianza muy fanática hincha de cristal también pues yo no recuerdo un hate tan fuerte de parte de hinchas de alianza de cristal a un jugador de la u yo no recuerdo que el hincha de la u o el hincha de cristal se han burlado tremendamente de un juvenil de alianza lima no recuerdo de verdad no pero esa no es cantera pero esa no es cantera de la u de alianza de cristal cantera hablo de cantera hablo de jugador formado a lo mejor formado que aplica en la selección a ver no parece a esa le tiran hate todos todos y saca bueno y saca de jimbo dice bueno me corté el cabello el día viernes el día viernes me corté el cabello clivera aguilar sí pero claro claro pero se lo merecía no bueno eso en ese momento no porque cuando clima lo también pero mi mente por todos a irse de cristal alianza de la u cuando perdió ese gol contra uruguay en la sub 17 clivera aguilar bueno de los propios hinchas de alianza lo criticaban también duramente por el 2020 claro que sí a ver ahí está la gente dale like a ver quien tiene más hate manco de esa o yo bueno yo creo yo creo que tengo más hate a ver cliver dice acá señor o farfán bueno y me saca por quién estás jugando y saca peor la u alianza creo que la u defiende mejor alianza no defiende bien tampoco ataca bien pero de cristal es el que mejor juega no yo lo dije en su momento me insultaron hinchas de alianza me insultaron hinchas de cristal la u también por instagram cuando dije cristal cuando quedó eliminado un fracaso muy grande eliminado por always ready a ti justamente en la transmisión lo dije para mí cristal es el candidato principal a ganar la apertura dije cristal es el candidato principal a ganar la apertura no hay no hay excusas no hay nada eliminado de la libertadores con toda la mira puesta en libertadores con cautelucho sin cautelucho con cartucho sin cartucho cristal está obligadísimo a ganar la apertura otra cosa es el clausura otra cosa del torneo nacional pero con la u alianza ocupados en libertadores cristal está recontra por recontra obligado no que no está cautelucho que el tema de los exámenes cada tres días entiendo eso entiendo lo que es una baja sensible igual con cautelucho estaba recontra obligado sin cautelucho por el tema de los exámenes médicos en cada tres días está también obligado en la apertura tiene que ser de cristal si no sería un desastre con la u y alianza jugando libertadores es así bueno saca la gente 250 libras la camiseta original de sidan la puedo comprar me da la gana me lo compro me lo merezco me lo merezco me lo merezco pucha si yo voy a la tienda oficial de camisetas retro de inglaterra hay un en londres otro en manchester pucha llevo salvo misión ya llevo con cinco mil euros y ya tengo al perú misión pero feliz con mis camisetas ahí saco pucha que saco camisetas espectaculares y digo la flaca mañana viene mañana viene a talía ya me dijo me escribió también ya subió el vídeo también subió el vídeo y mañana viene a talía atención a afeita te saca títeres revendedor de entradas impresentable bueno me he olvidado pero jimbo dice y me saca viste que son firmó con adidas será una señal que segura que seguirá siendo y se ha convocado no creo que inviertan por las puras bueno al final pero a talía de wiches calzado sí 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 claro está uno uno que vea presión uno que vea de n show también le invitaron ahí lo hizo muy bien me decía con mucho carisma emprendedora simpática no muy fotogénica así que bueno ella va a ser invitada el día de mañana va a venir a talía entonces el día de mañana al programa 11 de la mañana no se los pierden o se pierdan chicos le da y suscríbete por eso hemos decorado para que uno vea que es un parece esto parece un lugar que no es un no es un canal de youtube de prioridad con los colores ahí y falta también la de la de sidan la de la de la decisión porque tengo acá la decisión y también tengo que comprar la de messi y la del otro matado así que estamos viendo al menos tiene algo de color no algo de color acá el el seda así que está bien está bien está bien a ver si acá siempre dice acá agradeciendo a roperos rey porque rey es el plástico del perú rey y bueno un chiquero no ya limpia 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 a ver y saca limbo con quien dice que te gustaría casarte dice con natalie forma pero estaba ya se divorciado se ha divorciado no se ha divorciado o si no con daniela luján no lo voy a negar daniela luján a ver dice acá o se dice acá mañana no hay dúo chiquiplum no mañana no pero el jueves y el mañana tengo que hacer programa con atalía el miércoles con mi amiga colombiana en el restaurante de su hermana el jueves con olenca y el viernes la edición de la ibais para que venga el viernes 11 la mañana también o si no en la noche pero bueno tenemos hace una semana muy ocupada con transmisiones en vivo desde youtube 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 a ver falta el póster eso sí que la gente que la gente por acá dice ya bautizó saca su sillón ya yo duermo ahí pero duele el espalda no es el sillón que esperaba porque sí duele el espalda bastante pero bueno ya voy a comprar uno más uno más caro pero a ver dice la gente por acá a mí dice acá de colombia jaja es acá porque no es saliente dice jimbo champions league o libertadores mira a partir de octavo de fin de yo creo que la libertadores es más emocionante hay más juego en la champions claro pero por ejemplo no para mí más emocionante pero mucho pero mucho más emocionante pero así largamente emocionante la fase de grupo de libertadores que la fase de grupo de la champions no pero a partir de octavos como que un poco se empareja la cosa no para el nivel técnico obviamente que es más la champions pero a mí tengo que elegir un torneo para ver para disfrutar para estar con mi canchita y con mi gaseosa viviendo el partido o mi agua mi agua ahora tengo agua helada o mi chicha sin azúcar ya dice elige un torneo para que veas ahí sentado en tu casa tranquilo viendo el partido la libertadores la libertadores pero como calidad y como producto obviamente que la champions pero dice final de champions de libertadores a partido único como siempre no o final de libertadores y de vuelta no final de vuelta final de vuelta y vuelta no que que espectacular era ver a boca jugar contra santos en el morumbí de no de brasil que espectacular era ver jugar a no sé tantos equipos no a boca también con gremio en el horizonte perdón perdón me porto alegre no sea ese tipo de partidos no es el tipo de partidos es una locura o ver a river jugar con el américa de cali con estadio lleno del 96 no a vasco la dama con el barça guayaquil por favor jimbo y saca desvanea o mi otra cuenta y también se que tenía membresía bueno lo merecía seguramente saca chichas sin azúcar le saca será para ver la copa perú bueno si poquito azúcar porque que no hay que la insulina pero estamos complicados a ver me saca a mí le saca a mí le saca a colombia ya listo jimbo la entrevista y saca de y despiden a su del día y saca que hablaba de cienciano 2003 si hay que verla voy a ver entonces jimbo lance las fijas para mañana libertadores a ver chicos mensaje corto para leer a todos pero también testamento no sean malos pero que tal jimbo dice espero que hables de mi melgar amado dice acá para variar regalar un penal al cristal y el codazo dice acá de la u una vergüenza si pone dice acá una tira led de 25 soles ahí donde está la camiseta y si los póster se vería mejor porque ya no lo hace si lo voy a hacer o sea alrededor o sea paso alrededor alrededor un cuadrado un cuadro puede ser porque no puede ser puede ser esos papeles acá pegados valoran la foto de los futbolistas así si lo bueno lo voy a sacar lo voy a sacar mañana mañana voy a sacar esos papeles pegados así que nada así que es el tema que es el tema del plin pero ahí tengo un una esa vaina para poner letras y electricidad vamos a poner eso a ver que tiene más magia sacada lana rose o miya califa bueno no lo veo no lo veo no lo veo mamá charo dice dame dale luz y saca todo oscuro allá atrás dale luz aquí en luz allá quieren luz pero bueno es que no quieren quiero pero que no se ve la luz pero con la vaina es el de los poquitos no se ve la luz no se ve la luz pero bueno dice acá la con de noche se ve la luz por internet no importa mucho la luz de día no de noche por tal alumna por lo importante de noche a macharo y sacaba buen programa de sea muy bien más bien la foquita a la la cosa también es también el tío también guisazuela no tío no pero sí enviar a los categoría 84 categoría 84 regalando chocolate para todo el mundo haciendo clasificando al mundial haciendo buenos programas de youtube categoría 84 vamos eso ahí está a ver y saca ilumina los señores acá ilumina lo ilumina lo viacopare está bien está agrandado está agrandado está bien 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 y saca te corté el cabello y sacó sí me corté el cabello me corté el cabello el día sábado mejor no viernes nadie ni me acuerdo el sábado el sábado el sábado acuérdame y saca a quien le tiene y saca más fe a ninguno por ahí a la por ahí a la un poquito más no pucha a la u de repente un poquito más pero está complicado va a ser una pesadilla libertad esa seguramente sea otra vez una pesadilla qué ha pasado dale like suscríbete y activa oye qué ha pasado lléveme un mensaje ya que chamaquina bueno ahí se vienen novedades a ver para su nuevo saca su facama señor jpt jpt gracias 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 jimmy sacuto maldini dice en el garcilaso de la vega en el garcilaso de la vega yo creo que maldini ya porque maldini se puede acomodar porque técnicamente era creo que es el defensor entiendo que pasarela hizo más goles entiendo que que cummán hizo más goles después pasarela hizo más goles igual también lauret blanc hierro no sergio ramos patón bau se hicieron más goles que que maldini pero maldini técnicamente era otra cosa o sea para mí está de los que vi mi equipo ya ya saben es más voy a hacerme un un póster acá un cuadro un cuán collage acá un collage ya un señor gráfico lo voy a decir que haga mi 11 no mi 11 que yo vi no está está neuer está cafú está roberto carlos no está maldini no yo también yo pondría pucha ganó todo también ahí fue titular en todos lados pero técnicamente está maldini y poco a baresi pero lo vi sería baresi ya ya quiero poner a sergio ramos pero ramos también jugó y ganó también muchas cosas como lateral no ganó la eurocopa 2008 como lateral igual también la copa del muro también cuando trae derecho también 2010 entonces pondría los que lo vi poco pero era un genio sería sería noyer cafú baresi maldini roberto carlos busquets y ni ésta ciudad de los que vino el niño messi y el fenómeno ya a ver me saca la gente por acá franco y imbécil ya gracias por ejemplo en la gana y me saca hace cuantos acá no veo un collage bastante tiempo de tiempo de tiempo a ver ya ya que la gente fuera de acá marquino dice mil veces mejor que laura en blanco sí pero a mí no me gusta ninguno de esos dos jugadores muy débiles para marcar al menos una manera más fuerte para marcar ni que decir pasarela falta y saca la de oliver sin piernas mi señor y saca le hicieron un corte con tajador de mando y saca no a mí se me asila se me asila a los costados es un corte a los messi en el mundial 2022 falta sacar una foto de los subcampeones y de steve huga dice el cr7 del anime ya jim dice acá jim auxilio dice cristian a ver arsenal o bayern ya dije a quienes pasan a para mí pasa arsenal o bayern para mí pasa el bayern para mí pasa psg para mí pasa el city también para mí si pasa psg bayern city esos pasan a ver la foto saca cebollitas nunca y de acá llevaste edición y saca ese papel y saca el plin ya no pero bueno no es que ya vamos a llevar vamos a buscar algo algo acá tranquilo ya te ya tengo ya el tema ese el el cartel ese que ese con luces ya vamos a ponerlo también ahí no tranquilo que se vienen se vienen novedades estar aquí otra vez voy a ir a por los azules a comprar mi cartel saca y saca lo de rey jimbo dice de esa un corte como el cr7 cuando le notó y saca de chalaca la juventus puede ser ya jimbo a esta la gente por acá está país acá los cajones pero está tapado los cajones que quieres que ponga pósteres ahí ya pero está bien los cajones están cerrados nunca dice acá llevaste edición ese papel y saca el cochino no pero bueno estoy nomás por por de inmediato pero ya estaba otra cosa con los pósteres otra cosa con los pósteres se ve bacán creo que se ve chévere ya y vamos a agregar también el decisión ya y además también el de d el de beckenbauer el de messi no claro que son los jugadores que ganaron y perdieron final no solamente ganaron y perdieron final y lo siento no cristiano cristiano no ganó ni ni perdió final porque cristiano no jugó ninguna final del mundial no o sea no jugó ninguna final del mundial lo siento pucha perdón pero me olvidé me olvidé me olvidé ya a ver dice jimbo y saca pasa las fijas por esta semana llegó no creo que pierda plata verdad que soy salado para las apuestas deportivas últimamente ya mucha saladera y he visto gente que ha perdido chicos guarden chicos yo sé que ustedes no lo van a decir pero han perdido plata con el liverpool arsenal perdón arsenal city perdón city arsenal reconozcan que ha perdido plata pe city arsenal han perdido plata han perdido plata y ya reconozcan no apuesten esta semana chicos o sea que han perdido un montón ha habido mucho donatero esta semana han perdido mucho billete con city arsenal así que nada les recomiendo que que nada que que se guarden no pierdan plata esta semana han perdido plata yo sé por un 0 a 0 de un partido city city arsenal es perder plata el 0 a 0 de dos equipos grandes con goles es que la gente le metemos a notas la gente le metemos 2.5 la gente le metió el local visita visita local local empate visita empate así que sean sean serios no sean serios y ya no puede tener esta semana han perdido plata reconozcan no pido plata y pues acá crees que la u se distraiga en el libertador ese cristal campeones bueno el aperteo no proba para poder seguramente con él con él con el clausura no dice la gente por acá y sigues acá templado de la petiza quien petiza a ver jimbo dice acá hable de apuesta y saca cualquier boliviano se hable de jordi np quien es ese pata jimbo hable dice en la nueva figura es una nueva figura femenina pero yo no lo tengo yo tengo a arias ya a pobre enrique ganso que no va a jugar y a bueno arriba también lo que lo de cano no no pero no no lo tengo ese pata no sé juvenil debe ser a ver si acá kennedy también caro kennedy un tremendo jugadora y sacando va a jugar paulo que danzó a ver la gente por acá bueno y harían buena dupla jordi y paulo rique ganso bueno no sé no lo he visto jugar no lo he visto jugar a ver saca la gente ahí falta saca el cuadro de michael jordan señor sí sí seguramente pero me van a pedir que hable de básquet y no sé de básquet jimbo si messi saca es bueno cómo explicas a todos los jugadores que admiran a cr7 y no a messi no también admiran a messi pero lo que pasa es que la gente que cree mucho en el trabajo admira a cr7 no es el ejemplo del trabajo pero como dijo el gran tía río henry no hay que mirar a cr7 no hay que mirar a messi hay que mirar a jugadores como thomas biuller por ejemplo no que que hacen todo sin tener fantasía hacen todo bien no porque los jugadores como esos hay pocos fast y saca falta un póster y saca de star yuki bueno juega al fútbol pero creo que ella juega videojuegos nada más a ver te recomiendo dice sacar la foto de ronaldo y ponerla de gotze con la copa pero no entiendes el mensaje amigo son gente que ganó y perdió final son gente que perdió y ganó final son gente que ganó y perdió final ese es el mensaje que la vida no es fácil la vida no es fácil no es tan sencillo ladronzuelo no es tan sencillo así que he puesto por eso no se dan cuenta el mensaje y ganaron una final la perdieron o primero perdieron después ganaron es así tienes acá la dupla dice con majo y tiene más gente y saca el rating que esperes acá para hacer un programa semanal ya puede ser un programa semanal pero también tienen que estar en colaborar también prometimos en un programa en su casa en su departamento y posiblemente posiblemente pero voy a decir de repente para mañana 6 de la tarde ya un programa en su casa no puede ser porque hay que cumplir esta semana le voy a decir o él puede ser hoy 6 de la tarde puede ser el miércoles no podemos partido y el jueves puede ser hoy o el jueves o el jueves 6 de la tarde o lo voy a decir ya lo voy a decir para que hay que cumplir porque llevo los mil conectados y bueno vamos a cumplir ahí también no así que nada y sabes que iba a ser eso iba a ser eso pero yo tenía pensado poner así fotos históricas los mundiales y poner esa no la de bay o poner también la del beso de blanca y la pelada de vertes no poner también la expulsión de ortega contra van der sar pero dije mejor los que ganaron y perdieron final lo siento porque ser reciente que no jugó ni ganó una final pero con georgina se conceló obviamente lo que me importa y saber y me saca felipe me lo tiene cara de malo tú le harías una guacha si le haría una guacha sí 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 porque no y los pulsamos me pega y la expulsan a ver la gente por acá bueno haz un zoom dice acá o google meet no va a ser en su casa pero no puede ser a mí no me gusta mucho el tema de zoom vamos a hacer eso en su casa seguramente lo hacemos en su casa en la transmisión en vivo y listo no bacán porque hay que cumplir esta semana de repente le digo para hoy 6 de la tarde o para el jueves también 6 de la tarde o en la mañana te puede ser también puede ser un programa mañanero también vamos a ver vamos a que sale ya a ver ya a ver la gente por acá como dice acá como que a las 6 acá en la noche con majo dice no sé es que no puedo la noche no puedo pero tengo también jugadorazos a ver lo harán en su casa claro la transmisión en su casa pero claro que sí a ver jimmy saca fuera groma dice haces muy buena dupla como lenca debilés acá de aclararte al menos intenta a esta ya lo voy a decir lo voy a decir qué opina de roy king que dice que jalan es jugador de la cuarta edición no genera juego sólo empuja balones le dijo la verdad pero es un goleador no yo yo cuando les dije a ustedes que es una es una especie de de cristian bieri no pero con mejor promedio de golpe se me rieron en la cara aunque bieri siendo es el bieri noruego no pero viene tenía más juego bieri lo subestimaba con el tema de no de que hacía goles porque era un tanque pero bieri también tiene buen tiene pases gol tiene buenos centros me acuerdo un centro contra el ajax en primera que le pegó abajo y perfecto para que crezco que abc prácticamente parado y también también hacía paredes también no bueno yo creo que es sano es un es que lo que pasa es que que el harry king harry king harry king perdón ajo ha enfrentado a jugado con van isterro en que es más que jala si en juego que jala lo va a superar en goles probablemente pero en calidad de juego en talento van isterro en no ha enfrentado a tía río en río jala más talento tía río en río jala drogba o jala drogba tiene más más talento no o sea alan shirer o erlin jalan parecidos pero yo que lo veo con más talento a alan shirer pero va lo va y a todos no va a superar en goles pero él habla desde el talento porque él enfrentó a a tremendos delanteros no solamente empuja balones sino con calidad y saca dos programas distintos como el enca dos días de fútbol y con majo show y algo de fútbol y saca y puede ser también porque no te arriba y saca le dan mil vueltas a halla drogba es más que jalan claro yo también coincido contigo para mí pero jalan va a superar en goles a todos pero eso no quiere decir que sea mejor no claro jalan va a superar en goles acá a drogba en goles a henry en goles a a shirer seguramente no pero para mí es estos jugadores que yo he mencionado son mejores que jalan jalan es inferior a estos jugadores pero pero tú qué haces a ver a ver dice acá la gente ya que saca por favor el dato dice acá cr7 es empuja balones no no es una empuja balones en el madrid no ha empujado a balones a veces sí a veces no también venía porque él jugaba por izquierda él jugaba pegó a la línea izquierda él jugaba pegó a la raya y también hacía paredes gambeteaba también jugó a aéreo no 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 en juventud ya se convirtió más en un empuja balones pero en el united y en el real madrid no jimmy saca por las mascotas de los mundiales a puede ser también también es una buena idea vamos a decorar acá en la pared de acá vamos a poner ahí la foto de los mundiales también vamos a tratar de tener varias escenografías van este revisa que van basten van basten pero ya un francos ola es mejor mejor que jalan pero que no sólo era más un media punto si era un chiquitito de un metro sesenta y cinco que cómo va a ser nueve el señor en vape más que jalan si bien lo que más y más claro que sí me saca jalan en la descripción perfecta que ser el mejor goleador no te convierte en el mejor mejor del mundo claro claro el día que jalan se lleve a tres o cuatro y algún gol ahí no encima le cuesta mucho el cabezazo con potencia le cuesta él se desmarca muy bien chico de la de la de sus gente de la campaña se mantiene una semana activa bastante activa entrevistamos mañana a talía el miércoles mi amiga colombiana y el día sábado el día el día viernes perdón ya entrevistamos a posiblemente a la viváis chico de la ep de colabora con su la y la y la y la y la y y me saca prestan el búnker dice defensa de justicia o usb quien gana defensa y justicia hoy sacan no me golpeé saca la mesa de plástico y a ver le van dos quizá acá es otro empujador no creo no creo que sea tiene calidad le he visto goles que no le he visto a erling halen ahora es monumental no no voy a poder no voy a poder ir dice la gente por acá me dice colombiano y saca dile que dice que saliente hoy sacan el niño gualdir yo me quedé me quedaría con su niño no pero cuando tenía más goles que un niño era más un extremo por derecha no en cambio gualdirá nueve goleador el niño tiene los pocos señores extremos aprenden de julio miren ahí copa libertad ahora aprenden lo que es ser un extremo que hace de extremo y hace de media punta el paso es que yo niño cumplía dos funciones no era extremo y era media punta porque él tranquilamente podía ir pegado a la línea o también podía jugar por el medio o sea el tipo arrancaba o arrancaba muy pegado a la raya o cuando veía que no podía pasar al marcador tenía la calidad suficiente para hacer diagonales también o aparecer para hacer el gol acá lamentablemente en el perú eres media punta o eres extremo no tiene las dos cosas miliño tiene las dos cosas por eso llamaba la atención de los hinchas del fútbol no solamente de cristal a ver y saca se dice acá no quiere comer saca papilla golpea mucho la mesa y saca hueco allá ya no voy a decir nada no voy a decir nada porque no te molestas te achoras no no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada ya a ver me saca la gente por acá y un niño dice fue un desastre en selección fue muy poco ya me llegó a los treinta y tantos ¿no? Chirokyo Doku Doku es el jugador del futuro ¿no? Doku es el jugador del futuro realmente es el jugador ideal ¿no? jugador fuerte habilidoso gambetero uno contra uno no es el jugador del futuro Doku no tan alto pero sí fuertes físicamente de uno contra uno de diagonal de desborde es el jugador del futuro Doku el jugador de Sitia y saca la gente a ver por qué y saca trató me saca pecho dice ya que estoy bloqueando nomás acá es una broma es una persona que conozco que sigue que bueno que no esté encadenado lo encadenan de noche nomás ¿no? que bueno que no esté encadenado a ver existe sacar Goya en menores acá y crees que muchos talentos se pierden sí 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 en todos lados sobre todo en latinoamérica bastante ¿no? es un tema ya muy latino eso ¿no? el tema de las menores de la vara de que de la plata ¿no? no contaba ahorita ayer si Zókola en el programa de Cojo y Manco que un padre dice que se bajó del carro está a punto de entrenar y dice que un padre de familia se se bajó del carro y sacó un arma y le dijo por si acaso mi hijo juega mañana ¿no? hay de todo hay también el tema del peso también dirigencial hay mucho recomendado de dirigentes ¿no? hay plata también que te piden hay de todo ¿no? hay de todo pero cuando tienes mucho talento te impones a eso ¿no? eso pasa con los jugadores también de de repente pero tú tienes mucho talento y es escandaloso que no te pongan porque tú tienes mucho talento bueno tú eres un farfán o eres un carrillo ¿no? ya ya farfán también tenía su también tenía conocido pero bueno él dice que solamente la madre lo ayudó ya carrillo por ejemplo ya donde tenemos tiene vara y carrillo la rompí en menores y no vas a ir en contra del negocio lo que lo sufren el tema de la vara que no debería ser así son los jugadores que por ahí son de mediano nivel para abajo ¿no? pero cuando un jugador es súper talentoso lo tienen que promover porque si no pierde plata el club así es simple ahí voy saca Jan dice te gustaría ir saca ir al mundial norteamérica 2026 como enviado especial de un canal de televisión si 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 me pagan bien o por mi canal también ¿por qué no? dice acá me estáis acá fallando el Sheringham dice acá no veo a la invitada no mañana hay invitada amigo ¿qué es el Sheringham? no entiendo a ver Jimbo Jan dice acá te gustaría ir al mundial no me gustaría ir por mi canal también o si me si me contratan normal voy ya yo me convertí en un showman deportivo no creo creo ¿no? porque los guiones de Pavol ¿no? o sea el show también o sea ya este canal también ya pero este deportivo no show payasista como les dije ¿no? payasista deportivo ¿no? showman deportivo coincido con Johanna Boreña que nos dice ya no soy un entretener deportivo dice totalmente también soy un payasista deportivo o sea ya ay me da y soy feliz ¿no? no me da mal la gente quiere show y más en youtube encima en youtube ahí el tema ¿no? y acá a ver Jimbo dice acá cuando pidas likes dilo con cariño dice acá la gente ya ok por favor like por favor ya a ver ya estás payaso ya estás payaso rico dice acá corte de pitbull dice acá medel que le hicieron el pitbull medel no el pitbull ahí está el pitbull enfoca bien y saca a poncho balón ahí está el balón ahí está el balón ahí está que dice que lo había botado ¿no? valenca me dijo dice que lo has botado tú lo has pateado dice contra la pared has tirado la pelota no ahí está la pelota ahí está el balón ahí está que te quine el ojo ahí está hola está bien a ver Maxi Messi sacado o Shulam Steyer ¿qué habla? ¿estás bien amigo? ¿estás bien? la gente quiere saca a verte con una esposa y saca a no mates tu negocio sí 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 pero ya mañana 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 sabemos el balón tengo que hacer todos los días para que tenga vigencia pero si la gente no apoya yo sé que no hay talento no hay apoyo ya no hay talento ni apoyo pero pero si la gente no apoya ¿qué vamos a hacer? pues chicos también tengo que salir en vivo para tener las constantes YouTube es constante chicos si usted quiere poner su canal en YouTube ponga su canal en YouTube y si son constantes esto a la larga le deba dar pero tienen que aguantar por lo menos dos años tres años ¿no? porque por ejemplo los artistas de televisión que hacen YouTube a los seis meses ya se van porque no ven plata no ven plata y eso es algo es una carrera de largo aliento a ver dice acá saque señores saca saque la luz es LED dice acá el títere impresentable ya Jimbo dice acá cierto que me hizo uno cuarenta no mido uno cincuenta y siete centímetros ahí está Jimbo dice acá entrevista a la robotina está buscando dice acá un compañero para hacer contenido en cierre yo le tengo el número de su agente le voy a escribir yo si quiero entrevistarla me parece una chica chévere yo le diría mira le dije también a Antonella pero no 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 me contestó Antonella Servi ya una vez no me lo escribí pero con Antonella Servi sería una gran dupla yo creo que haríamos buena dupla en mi canal o en su canal yo creo que generaría mucho mucho súper chat o muchas estrellitas como se dice en en facebook sería sería bacán pero bueno creo que creo que con con ella o con robotina también serían buenos programas o sea daría de todo no la vida los videojuegos de todo novela show no sé bueno ya lo que sea pero sería sería bacán pero bueno pero no vamos a ver la robotina dice acá el tacho dice acá Antonella o Karen Paniagua YouTube dice acá es leer sin filtro Jimbo más bien dice acá ya Jimbo dice ha comprado dice acá el juguete que vende no le he comprado nada no 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 solamente la conoce ahí ¿no? la conoce ahí un productor Hable dice acá Hable de Alianza que el miércoles lo bolean va a su madre aún Jimbo viene acá todos los jugadores admiran a Messi por eso votaron por él y le hicieron ganar ese balón de los sí claro los jugadores los que han jugado al fútbol los que se han puesto un short los que se han puesto una camiseta los que se han puesto del corut los que se han vendado los dedos saben quién es el mejor ¿no? por ejemplo el jugador admira más allá el talento el jugador admira la constancia ¿no? la constancia mira el jugador ah dice acá la gente chato dice arrugó un mínimo previa de Alianza dice acá a ver dice con la voz ni dice acá ni hablaría estaría con su cara de templado ah puede ser puede ser dice acá tú nunca te has puesto dice acá canilleras ni suspensor ¿no? el suspensor no me quedaba ese es el problema por eso no a ver Jimbo dice acá Sidango Ronaldinho dice Sidango no no es Ronaldinho la comparación no es no tiene no hay con quién comparar Ronaldinho porque Ronaldinho Neymar es la comparación pero para mí Ronaldinho es más Ronaldinho Robinho Ronaldinho Sidango se compara con Iniesta ¿no? con ellos se compró Platini con Iniesta no se compara con Ronaldinho que era un media punta ¿no? a ver Jimbo dice que la gente sabe dice acá la historia el papá de Haaland y Kei claro que sí le metió su tabazo a ver podéis acá hablar de Alshavin ¿qué ha pasado? ya me estoy asustando ya ya corta 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 que me llame mensaje por todos lados ya a ver Jimbo dice acá ¿quién gana la Premier? ojalá que la gane el Arsenal pero la va a ganar el Liverpool creo creo que la va a ganar el Liverpool no la gana el que mejor juega la gana el equipo más duro ¿no? el equipo más fuerte a ver si acá tú dice acá por la plata ¿es acá eres capaz de vender tu alma de oro? no tampoco tanto tampoco tanto a ver ahora dice acá ¿te crees? dice acá ya a ver Jimbo entrevista dice acá la flaca que enseña historia si ya le digo ya le digo ya le digo Renaninho dice acá tiene más magia es carismático además de tener humildad otros son creídos y narcisistas claro que sí hable de Leo Díaz ahora dice acá suplente dice acá está enamorado ¿no? bueno hizo gol 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 también hizo gol tremendo jugador ¿no? muy gambetero como lo que no hay en Perú como lo que no hay en el mundo gambetero uno contra uno rápido tiene gol tiene pase gol solidario tipo un muy buen delantero ¿ah? tiene tiene colombia y bueno vamos a ver le hace infintes acá a la gente le quedaba ese acá grande ese profesor chico me quedaba Jimbo yo no soy yo no soy productor amigo yo soy un comentarista más nada más ¿crees que? dice acá Leo dice acá no luchis dice acá Leo Díaz no luchis ah Luchito Díaz es de Coral Leo Díaz es de Colombia ah ¿no sabe que es Leo Díaz o Lucho Díaz? no Leo Lucho Díaz es el que yo sigo pero el Liverpool Facto dice acá la de Pagol es el nemesis acá de los centrales de cristal Jimbo buen vídeo de tu cuenta secundaria dice acá el motel no yo no tengo cuentas secundarias del motel ahí no sé me hace vídeo normal normal ¿no? ¿cómo diría no? ¿cómo dice el motel? ¿qué tal coleguitos? ¿cómo están? espero se encuentren bien el periodista Jim Rodríguez el coleguita gran gran periodista coleguita Jim Rodríguez ahí entrevistando muchachas en su búnker ¿cómo puede ser posible? adelante bueno sí ¿no? sí ¿no? sí le encanta el motel le encanta el motel le encanta le encanta le encanta el motel a ver Leo Díaz es de Ferrynham Ferrynham Jimbo Díaz es de verdad Jimbo Díaz es de verdad Jimbo Díaz actualiza dice acá su playlist de YouTube ¿por qué? ¿por qué la playlist? contar las entrevistas ah no sabía Jimbo Díaz actualiza ya a ver ¿qué dice la gente por acá? el motel dice a ver no, esos problemas están bien ¿no? no sé a ver ya ya no, no puedo hacer premio pero chicos colaboren con el AIP oye ¿qué razón? oye sí, sí estamos complicados estamos complicados sí, ya viene la entrevista se nos fue saca la gente que malcriado que eres usted es el mote con su cuenta no, no soy no tengo tiempo amigo no tengo tiempo te vas no, no me voy a ir amigo me voy a a tomar el Metropolitano que últimamente está colapsado tengo que tomarlo una hora antes viejo para llegar a a la radio no, tengo que tomarlo dos horas antes para llegar porque a veces espero media hora en el Metropolitano espero media hora y y de verdad que a veces puedo llegar tarde para no gastar taxi voy ahí Metropolitano Jimbo dice acá ¿tuve actividad recreativa esta semana? no, no, no no pude y me dijeron fuera de Lima pero no pude no pude no pude viajar viejo no pude viajar así que nada nos quedamos ahí ¿no? me he visto y saca el canal y saca Dermote dice pero si lo escuché cuando manda audios a Fugodero y saca igualito a ver dice la gente yo no hice acá ha visto dice el video de Haaland en ronda dice acá desastre hermano nunca la pasa con la derecha hasta el cuto tiene más técnica para pasarla pero está fuerte comentario fuerte comentario dice acá entrevista acá a Barney de Conseñal TV no a Juan Pablo le sale muy bien la voz de Barney ¿no? hola amiguitos ¿cómo están? déjate de y anda a trabajar ¿qué haces? vienes a transmisión cochina con póster de 6 soles bueno ya y dame chamba y saca la gente por acá a ver ya jaja y saca la gente por acá a ver hoy hoy y saca la gente por acá saludos para toda la gente le like suscríbete y activa la campana a ver no me sale muy bien o si me sale no me sale muy bien o me sale no sé cuando dice acá se jubila no lo sé pregúntale tú Grinch dice acá la gente qué vergüenza ya Jimbo dice acá entreviste dice acá a ver a quién entrevisto a ver al señor Godo dice acá sí puede ser le voy a decir en un restaurante lo voy a entrevistar en un restaurante Jimbo póster dice acá de Lorena y Majo don Jimbo dice acá ¿por qué le dices acá la espalda? ya a ver don Jimbo dice acá le dices acá sacar esos papeles de el Plink y poner las fotos de esos futbolistas pero eres mercenario sí lo voy a sacar porque voy a poner un cuadro ahí con el tema del Plink si nadie colabora también así que vamos a sacar todo es súper chano la gente no colabora así que normal ya pero ya ahorita pongo esa vaina no te pregunto preocupes abro y saca cambios acá de montura así de modelo de lentes no estaba acá es que tengo lo que pasa es que a ver la verdad que la tengo gruesa las lunas son gruesas las lunas son gruesas y la montura sí está bacán pero es que las lunas son gruesas pero no no puedo tener una montura grande porque ya se vería horrible es lo máximo ¿qué quieres que haga? ya a ver a ver a ver la gente por acá a ver ¿cómo es acá? ¿cómo? ¿cómo es acá? déjate dice acá de vaina ese Plink dice acá pues salud dice acá la gente ya dice acá la gente por acá dale like suscríbete a la buena ¿por qué dice acá? se tapa ya cobarde no no puedo operarme la vista porque tengo las córneas delgadas no puedo ya 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 me hice estudios y todo ¿te crees que voy a ser Gil? y no puedo porque las córneas son muy delgadas así es la vida este viejo dice acá la gente ya a ver ya te dice acá invita dice puede ser a ver o sea dice acá si no puedo operarme no puedo operarme tengo las córneas delgadas no puedo no puedes operarte ya normal ponga dice acá lente de contacto encima de esa casa se puede poner una montura con medida baja sí 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 eso también he pensado pero los lentes de contacto a mí me me ponen los ojos rojos una vez subí una vez subí una combi ¿no? estaba por ese teléfono subí la combi estaba con lentes de contacto estaba rojo ¿no? y el cobrador le da chorazo pero habla causa pero invítame comparte brother oye no le digo tengo los ojos rojos por los lentes de contacto mira tengo lentes de contacto ah ya porque parece que te gusta la guaduana a ti ¿eh? no no leo no es que sí se pone los ojos rojos hay gente que creo que el flaco grande contó que él duerme con los lentes de contacto que bacán yo no podía para mí se pone rojos los ojos bien pero bien rojos a ver a ver dice acá Jimbo dice acá su vecino le tendría dice acá envidia ¿por qué? a ver a ver el cobrador dice acá era de la gente dice saludo dice acá a la gente vio dice acá el caso de la trenista Melanie Monroe es muy polémico ¿qué habrá pasado con ella? ¿qué dicen acá tus amigas en tus entrevistas últimas? me dicen que estás generando celos no lo creo la que sí generó un poco de celos fue la de la entrevista con Majo me escribieron un par casi le dije no respondí no respondí no respondí porque no no debí responder porque me quedé callado no dije nada pero sí generó bastante celos la de Majo la entrevista con Majo sí generó bastante a ver cuando dice acá un debate religioso no yo no debato religión no debato viejo a ver a ver a ver el chat dice acá segurito dice a ver ya Jimbo dice acá hay una explicación del por qué Diego Aro dirigió a la U tres veces en siete fechas que disimula un poco no pucha ahora todo el mundo cuando salió se queja de todo el mundo la verdad que los salió también o sea que dejan ni siquiera con Vara ni siquiera con Vara nada una locura siquiera con Vara mejoran todo un desastre la verdad que el manejo de los árbitros es cada día cada día peor es increíble que no se pueda no se pueda mejorar con rapidez cada día es peor el arbitraje todo el mundo se queja hay muchos errores usan el Vara no usan el Vara se demora mucho en el Vara es una locura ¿no? y dice a ver Turán dice acá Pueblo Polito de acá debió ser expulsado y penal Jimbo dice acá la gentita te envíe un saludo recordando dice saludos para la gente saludos para la gente por ahí Jimbo te envidio sí lo sé dime algo nuevo no pues yo ya hablado del tema él ya habló del tema dice que él dice que 2008 2015 ha sido empresario y de 2015 cuando le invitó Peredo ya dejó de ser empresario ¿no? pero bueno ahora falta que también lo pruebe también ¿no? que ha dicho que tiene los recibos y todo por honorarios de esa no ha hablado no ha hablado él de los recibos de esa que manifestó el jugador pero vamos a ver también pruebas hay que siempre hablar con pruebas bueno y si de esa dice que tiene pruebas que las muestra seguramente las mostrará en el cuto no sé o de repente en un live o de repente se vuelve youtuber de esa y entrevista a jugadores empresarios no sé bueno las que muestran las pruebas claro que sí a ver la gente por acá dice Jimmy saca ese título es para que lo pongas mañana sí ¿no? pero igual a ver sí la respuesta fue muy corta ¿no? la respuesta fue muy corta es cierto de esa también tiene recibos a nombre que los muestre demuéstralo pues demuéstralo encuentra algo si tiene recibos a nombre mío que los demuestre que muestre yo es normal que si tiene recibos con nombre mío que lo demuestre que lo demuestre si lo demuestra bacán yo es normal voy a la justicia porque es aburrido la entrada temprana pero bueno pues acá ustedes acá tienen miedo a las nenes acá ya Jimbo dice saca los Rolex para mí no era roja es acá Paolo levanta el codo pero no lo revienta sí para mí tampoco no era roja para mí levanta el codo no es que lo impacta levanta el codito un cariñito la típica rodilla también en el muslo posterior también del defensa delantero levantó no fue un codazo levantó a lo mejor la de Paolo a Bilbao sí fue un codazo eso sí fue de roja y lo que a mí no me queda claro es que ni siquiera utilizó el bar ni siquiera el bar lo llamó para la mano porque hace como un movimiento con la mano porque no es que no es que mena cabecea al brazo de Polo simplemente controla y el balón cae entonces yo creo que ahí debieron Jim Guizacamajo dijo una vez bueno sí lo dijo lo sé y me puse nervioso claro que sí bueno amigos me voy gracias por los 0.54 centavos de dólar ya mañana sé que le voy a dar al Polo lo que le gusta a la gente entrevista con Atalía el día de mañana entonces el día miércoles con mi amiga colombiana el día jueves como elenca la transmisión posiblemente y también posiblemente el día viernes con la Viváis vamos a ver entonces nos vamos nos retiramos gracias por los like 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 suscríbete activa la campana y nos encontramos en otra oportunidad gracias por estar chau chau ah y Majo también seguramente el jueves puede ser pero en la mañana no 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 el jueves en la tarde puede ser el jueves en la tarde puede ser no soy de las 6 de la tarde puede ser el jueves en la tarde listo nos vemos chau chau chau